El Super Noroña ataca de nuevo y el día de hoy ordena prohibir el ingreso de ciudadanos al Senado. Esto es una respuesta después de lo ocurrido allá en Veracruz, donde el presidente no solo fue agredido, fue humillado, fue insultado y fue sobajado. Por supuesto, Gerardo Fernández Noroña, siendo él el presidente de la mesa directiva en el Senado, lo que hace es blindar de Norma Piña y ante futuros ataques al Congreso simplemente dice, a ver, vamos a actuar conforme a la ley, conforme al artículo 6.1 de la Constitución y el artículo 310 del reglamento del Senado, justificando así la medida. A través de una misiva, el super senador Gerardo Fernández Noroña manda un aviso que deja exhorta a la derecha conservadora, porque creyeron que el segundo piso iba a ser blandito. Da sus argumentos de peso también Noroña al respecto y de esto vamos a hablar. Con fundamento al artículo 61 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y 310 del reglamento del Senado de la República, referente a que el presidente de la mesa directiva del Senado velará por la inviolabilidad del recinto en uso de todos sus recursos jurídicos y legales a su alcance. Por lo anterior, se informa que con la finalidad de garantizar el desarrollo libre y seguro de las sesiones ordinarias en el recinto legislativo, se suspende el acceso a ciudadanas y ciudadanos que no laboren en la Cámara de Senadores y fungen como enlaces legislativos. Atentamente, Noroña. Bueno, ya tacharon la medida como una dictadura, pero es que en las sesiones es donde se va a llevar a cabo los acuerdos para mejorar al país y es obvio que la derecha está profundamente emperrada, no hay otra manera de decirlo, se habla de este asunto. Gerardo Fernández Noroña también señala los motivos de los cuales va a seguir adelante con su denuncia, poniéndole un cese a la violencia generada, no sólo así a su persona, revela que también a su investidura. Es importante que tomemos esto en cuenta, amigos, amigas, para que no les mientan. Vamos a escuchar lo que dijo el Super Noroña. Bueno, la verdad es que es muy grave que ellos estén. Vi hoy un comunicado, el PAN no lo había visto, me irritó, porque salen que el comunicado que enviamos nosotros, que no es de la presidencia del Senado, que es sólo una visión, que no sé qué, les digo, a ver, suponiendo sin conceder que así sea, ustedes están justificando la agresión de la persona. Qué pobrecito que su libertad de expresión, que te mienten la madre no es libertad de expresión, que te mienten la madre no es una crítica, que te mienten la madre no es una diferencia política, es una agresión. Pero además que hagan una agresión física, le avientan una botella al conformado presidente, pues es una agresión física. Que no le haya dado es otra cosa. A mí sí, la agresión sí la recibí, tres veces de esta persona. Juan Quimares, desde Atlanta, Georgia, ponemos a la 4, ojalá no quede impune la agresión a nuestro presidente. Que es no sólo una persona, no sólo un senador, la presidencia del Senado. Y además, un actor político centralísimo en nuestro movimiento. Ayer yo les agradezco mucho, creo que lo comenté aquí, la ovación en el Congreso Nacional de Morena. Qué bonito, qué bonito. Y ahora sí que ese apoyo sí se ve, ese respaldo sí se ve, no necesitan decir nada. Con esa calidez, Carlos Linares, saludo senador, actualmente se vive en el mundo una lucha entre democracia y meritocracia. Solo nos queda voltear a nuestro vecino del norte. No, hombre, ¿ahí qué meritocracia va a ser? Julio César López, ya estuvo bueno que no se responda a las agresiones. Exacto, ya es momento de poner un acto. Exacto. Esto ya está escalando a un nivel preocupante. Exacto. Y siguen, y van a seguir, seguirán hablando y diciendo que nosotros somos los malos y los violentos y tal, y represores, pero ya basta. Efectivamente. No, no, debe tener una sanción de metiéndose una denuncia penal. ¿Cómo la área jurídica del Senado? Pues claro, si yo soy el responsable de la seguridad e integridad de los senadores, pues empezando por la mía, que soy el que la debe garantizar, porque si no la garantizo ni conmigo, pues está, qué curiosa presidencia sería esa. Pero además, insisto, es que no se ve la agresión. Pues si no han visto el video, ese es el final. Pero además, ¿no les parece agresión? Háblale a tu pinche presidente. Saquen a este imbécil de aquí. Pero, ¿cuál crítica hay en eso? ¿Cuál es el argumento? El argumento de la botella aventada, el argumento de los golpes al vehículo de la ministra Loretta Ortiz, el argumento de las agresiones, de la toma violenta, que dos policías, un policía y un trabajador de resguardo fueron lastimados en la toma violenta, ese es un argumento, esa es la protesta. O sea, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho eso? Marco Ruelas, que no quede impune la agresión a nuestro presidente y a nuestro futuro presidente 2030, Noroñas Pueblo, muchas gracias. Entonces, no, o sea, mañana, mañana va a ser importante la sesión del Senado. Ahora sí, que no se platilla. Va a ser hasta en la tarde que toquemos. Bueno, esa fue la respuesta del Super Noroña. La verdad es que quedó de manifiesto que no va a quedar nada impune. Y hablando de censura, vean ustedes estos sinvergüenzas. Aquí tenemos a Reina Aidee, que toda la semana estuvo a chingue y jode, que el presidente no la deja ingresar a Palacio Nacional, pero ella ya se expresó, ya externó sus preocupaciones. Señala que se la está apuntando en una libretita y que se las va a pagar el presidente. Aquí, esto fue lo que dice Reina Aidee, así se expresó, para la bitácora social, en este fin de sexenio, hoy también, y desde el 3 de septiembre me bloquean. Me impiden el ingreso a las conferencias y no soy la única. Ya tendrás oportunidad de entrar con la doctora Claudia Sheinbaum. Y no, no te van a tratar como el presidente. La doctora es más radical. Una pregunta y vámonos a la Burger King. Es que ha violentado las reglas, las normativas, y es claro que Reina pues está ahora señalando igual censura. Y en noticias de última hora, obviamente el presidente López Obrador en esta conferencia matutina habla del famoso botellazo, dice, ya tengo información, es una persona ardida por parte del Poder Judicial que me aventó la botella porque se les acabaron sus privilegios. Esto fue lo que dijo el presidente. Escuchemos. ¿Cómo la cuestión que tiene que ver con el no pagar los impuestos, el influyentismo, el amiguismo, todas esas lacras que se avanzó mucho, pero falta? En el caso de los permisos de construcción, ahora que fui a Veracruz, resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de traficantes de influencia en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, jueces, ahí en Veracruz, ahí donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados de despachos, de despachos vinculados al Poder Judicial, pues por eso están tan enojados. y lo lamento, ojalá y se serenen. Ahí autorizaron no sé cuántos pisos, pero estamos hablando del centro histórico de Veracruz, muy cercano esto es yo le llamo la defesio, sí, es una construcción de mal gusto, una defesio. Bueno, ahí está el presidente de la República dando precisamente cátedra a estos sinvergüenzas. Y pues bueno amigos, amigas, les pido por favor que compartan el video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal.